En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. La Universidad de Cartagena tiene las inscripciones abiertas para los 74 posgrados con los que contamos. Alex Ruiz, directora del Centro de Posgrados, nos habló sobre esto. Me complace informarles a todos los interesados en nuestros programas de posgrados que las inscripciones se encuentran abiertas para este primer periodo académico 2022. Continúa tu camino profesional en nuestra universidad e inscríbete a través de nuestro sitio web unicartagena.edu.co. Elige tradición y excelencia. Estos posgrados con los que cuentan las facultades de Odontología, Infermería, Ingeniería, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Ciencias Humanas, tienen un 10% de descuento para nuestros egresados, además de la posibilidad de financiación directa hasta del 50% del valor de la matrícula sin ningún interés. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Universo U.